¿Qué vamos a celebrar? Ya tenemos casi 12 semanas en cuarentena y esto no se termina. Pues seamos creativos y vamos a cenar algo rico hoy. Aquí está la receta, los ingredientes, lengua de res en fiambre o a la vinagreta, como se le conozca bien, que lleva medio kilo de lengua, cebolla rebanada, chile jalapeño rebanado, aceite de oliva, vinagre blanco, aceitunas, elcaparras, sal de mar, orégano, tomillo y la oreja. Bueno, la lengua a muchas personas, vamos a ver estos también, claro. Aquí están los jalapeños, la cebolla, era una cebolla medianita, aceitunas, elcaparras. Este es el caldo de la lengua donde la cocí. Vinagre, aceite, orégano, tomillo, laureliza. Aquí están. La lengua a veces resulta un plato un poquito complicado de hacerse porque no es algo agradable a la vista, pero es muy sabrosa. En fin, pues no la quiero para novia, quiero para comérmela, así que no importa si se ve bien o mal. Esta lengua yo la cocí previamente en la hora de depresión, ahorita les voy a dar una breve explicación. Y ya está cocida, la cocí desde un día antes para que fuera más fácil rebanarla. Así que vamos a empezar a rebanar la lengua. Esta lengua pesa un kilo. Yo voy a utilizar únicamente la mitad de la lengua. Rebanar la parte de atrás va a ser más fácil, pero no importa porque la parte del frente yo la voy a guardar y la voy a hacer en salsa verde o la voy a hacer a la veracruzana porque mi amigo Alejandro Mellón insiste en que quiere que le haga a la veracruzana. Con mucho gusto vamos a hacer un poco a la veracruzana otro día. Bueno, así se va. Vamos a poner el aceite aquí en el sartén. Vamos a colocar el aceite de olivo. Y vamos a poner la cebolla en los jalapeños. Únicamente. Para que se acitrone. Que se ponga la cebolla transparente. Sin que se cueza mucho. Y también los jalapeños. Ahí los vamos a dejar un ratito. Con ese aceite de olivo. Muy bien. Vamos. Ahora sí ya está la cebolla. Así yo le llamo acitronado. Que queda como transparente, pero todavía está durita. Todavía está dura. Va a quedar crunchy. Le voy a agregar el vinagre. Y en esta ocasión, a diferencia de cuando hicimos los jalapeños en escabeche, no le voy a agregar agua. Le voy a mediar con su mismo caldo de la carne. Para bajarle un poco lo fuerte del vinagre. Y esto le va a dar muy buen sabor. Entonces vamos a agregarle la misma carne, el propio jugo de la lengua. Aquí le vamos a poner un poco de orégano. Un mucho de orégano. Un mucho de orégano. El tomillo. Y la oreja. Para que tomen el mismo sabor, todo. De una vez voy a poner aquí las alcaparas y las aceitocas. Esto va a estar muy rico para ponerlo encima de la lengua. Vamos a... Lo voy a dejar aquí solamente un minuto. A que empiece a hervir otra vez. Y le voy a apagar y lo dejo ahí un buen rato. Me faltó la sal, perdón. También tengo que ponerle sal. Aunque ya tiene la sal del caldo, ¿verdad? Pero siempre le va a hacer falta un poquito de sal. Ahora sí. Lo dejamos hervir y luego reposar. Listo. Mientras estamos esperando que la cebolla y el infiambre, pues, la vinagre esté lista. Yo quiero platicar con ustedes un poquito acerca de la olla de presión, la olla express. La olla express le debemos tener respeto, cuidado, pero no miedo. Tenemos que saber manejarla. En primer lugar, la cantidad de agua que le ponemos a una olla express. Nunca debe ser más de la mitad de la olla. Le ponemos menos de la mitad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la carne, ponemos lo que vayamos a poner, el nivel del agua va a subir. ¿Qué hace una olla de presión? Cuando nosotros, bueno, aprendimos en la escuela que el agua hierve a 100 grados. Cuando el agua hierve a 100 grados, pues, sigue hirviendo a 100 grados. No la tapamos, ¿verdad? Pero si nosotros la tapamos, la tapamos y hacemos presión que no se pueda destapar. Entonces, el agua va a subir su temperatura muchísimo. Va a subir a 150 grados o más o menos por ahí, ¿verdad? Y esto va a hacer que se cueza más rápido la carne. Una carne que tú te tardas dos horas o hora y media en cocerla directo en la lumbre, aquí la vas a cocer en la tercera parte del tiempo. Ya le apagué a la cebolla. Vamos a ver la forma de la olla. Aquí tiene unas pestañas. Estas pestañas son muy importantes. Es muy fuerte la tapa. Estas van a embonar aquí, en estas pestañas. Entonces, ahí está. La giro. Y ahora sí, no se puede abrir. La pongo en la lumbre. Y cuando empieza a chiflar, que empieza a salir vapor, esta válvulita se va a levantar. Esta válvulita se va a levantar. Eso quiere decir que ya hay presión adentro. Se empieza a chillar. Le pongo este tapón. Le bajo la lumbre. Y le bajo la lumbre. Y entonces, no sé, a lo mejor media hora o la lengua estuvo 35 minutos. Yo quería 30 y se me pasó. Bueno, no la vamos a abrir. No la vamos a abrir. La apagamos. Y la vamos a dejar ahí mínimo 20 minutos. ¿Cómo vamos a saber si la podemos abrir ya segura? Cuando nosotros quitamos esta y no sale nada de vapor. Cuando vemos que esta y esta válvula o con el diseño que tenga su olla, ya no tenga las válvulas levantadas. Quitamos esta. Nos aseguramos. Y la podemos abrir ya con seguridad. Listo. Ahora sí, ya está lista la cebolla. Ya está lista la vinagreta. Vamos a retirar el laurel. El laurel, recuerden que lo tenemos que retirar más que nada porque la hoja del laurel es muy dura. Ya no se suaviza. Nos puede cortar la lengua. La verdad, vamos a ponerle a la lengua ya este preparado que hicimos. Vamos a ponérselo con todo el caldito. Va a estar muy sabroso. Esto lo podemos acompañar con un buen arroz blanco o con un puré de papa. Ambas cosas. Ahora sí, listo para que no se me salga del platón. Ya quedó una rica vinagreta. Un rico fiambre para la lengua. Provecho. Yo voy a cenar rico. 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 ¡Gracias!